A ver si a alguien le pasan su huerta como a mí. Os cuento literal. He sembrado muchas flores este año y quería cortar unas poquitas para desecarlas y luego poder guardarlas. Entonces cojo mis tijeras de podar y me voy al bancal donde están las flores. Corto tres flores y camino de vuelta. Me encuentro con que las tomateras tienen unas hojas muy bajas que hay que cortar. Cojo la tijera y me pongo a cortarlas. Ahora me subo para arriba y me encuentro un bancal de fresas y empiezo a revisar las fresas. Después me cojo unas cuantas fresas y ahora subo un poquito más arriba y me encuentro que el alcorque donde hay unas equinaceas y otras plantitas le falta agua. Ahora llego arriba donde voy a secar las plantas y me encuentro con que me faltan algunas flores. Se me han caído por el camino. Ahora me di cuenta de que hay que regar ese alcorque con las equinaceas. Entonces relleno un cubo de agua para hacerlo a la vuelta. Y ahora sigo bajando a buscar la flor y me encuentro con las tomateras que tengo que revisar. Y cuando llego abajo me doy cuenta de que ni tengo flores, ni he cortado las tomateras, ni he cogido las fresas, ni he regado el alcorque, ni he desecado las plantas. Y es otra vez empezar otra vez. No sé si le pasa a alguien más. Pero me parece a mí que esto es más habitual de lo que yo pensaba. ¡Feliz día!